The Apocalypse El equipo que no lo hiciera tendría que dejar en libertad a esos jugadores y hay bastantes conjuntos que se resistieron para hacerlo como algunos que ya amarraron a esos jugadores por eso en este video te traemos los primeros jugadores que fueron dejados libres y los que ya acordaron un salario para el 2021 Uno de los primeros equipos que publicaron fueron los medios blancos de Chicago quienes anunciaron que no necesitarían los servicios del jardinero dominicano Nomar Mazara para el 2021 quien entraría en su tercer y último año de arbitraje Por eso el equipo de White Sox decidieron dejarlo libre y no pagar la suma de dinero que devengaría después de en 42 juegos dejar números en la temporada de 228 de promedio 295 de OVP y 294 de Sloan con solo un run conectado después de haber promediado 20 runes en sus primeras 4 temporadas Otro jugador que sorprendió al ser dejado libre fue el outfield del puertorriqueño Eddie Rosario quien luego de ser puesto en Weyberg por los mellizos y no ser reclamado por ningún equipo fue dejado libre Rosario que jugó 6 campañas con ese equipo logró impulsar más de 100 carreras en el 2019 y conectar más de 24 on runes en 3 ocasiones Ahora el jardinero se une a George Springer como uno de los agentes libres más experimentados de los jardines quien dejó un promedio de bateo de 277 y 119 on runes en su estadía en el equipo de Minnesota Además este va supuesto a ganar un salario entre 8 y 10 millones en su último año de arbitraje En cuanto a los cubanos Jorge Soler y José Iglesias ya tienen seguro a donde estarán en este 2021 Soler firmó por 8 millones con los reales de Kansas City Mientras que Iglesias llegó a los angelinos desde los orioles de Baltimore Así como el primera base venezolano Jesús Aguilar Que también acordó por 4.3 millones Mientras que el dominicano Eric González evitó arbitraje al recibir 1.225.000 dólares por parte de los piratas ¿Qué te parece? ¿Nos gustaría saber tu opinión? Así que déjala en la caja de los comentarios No olvides suscribirte, compartir y darle like Yo soy Marfrey Moreta y esto fue Infantry Sport Hasta la próxima